El director chileno Che Sandoval presenta su nueva película Dry Martina en la competencia internacional del Bafisi. ¿La convenciste? Es la hija de Juliana, tu hija abandonada. Está obsesionada contigo. Estoy obsesionada con encontrar a mi hermana. ¡Martín! ¡Soy yo, boludo! Tercera película que presentás en el Bafisi, ¿qué significa para vos presentar y estrenar una vez más acá? Mucho. Creo que el Bafisi dentro de los festivales de cine es como donde me siento en mi casa. De hecho, tengo tres películas de mi vida y las tres se han presentado acá en competencia. ¿Qué querés? Tengo que hablar. ¡Andate o llamo a la policía! Es que somos hermanas. Tu mamá y mi papá tuvieron algo y naciste tú y te quería pedir que me acompañaras a Chile para que saliéramos de la duda. Y andate. Dry Martina es una comedia, es un género en el que sueles trabajar, pero ¿cuál es la búsqueda que tiene puntualmente esta película? Bueno, sí, el humor negro es como lo mío. Cuenta la historia de Martina, que es una cantante pop que habrá tenido un one hit en los 90, que está cercana a los 40, sin placer sexual, en medio frígida, digamos. Y en esta vida media seca, de ahí Dry, aparece una fan chilena, una fanática chilena que la quiere llevar a ella a Chile porque está convencida que son hermanas. Me enamoré de César. Yo de chica solo me sentía libre en la cama. Y me la pasaba en la cama. Dry Martina de Chesandoval es una de las películas que podés disfrutar en la vigésima edición del Bafisi. Para conocer horarios y otras actividades, ingresá a la página de festivales del gobierno de la ciudad. ¡Gracias!